Vamos a otro guabo que está allá ¡Mira! ¿Quién es el guabo? ¿Quién es el guabo? Vamos a donde el guabo? ¿Quién es el guabo? Si por él fuera, corría ¿Quién es el guabo? ¿Está acostado? Se mueve a él, se mueve a él Se mueve a él Se mueve a él